El único campeón mundial de ajedrez que tuvimos en América Latina en toda nuestra historia fue el cubano José Raúl Capablanca y siendo campeón mundial, alguna vez visitó Moscú Allí enfrentó a un niño que jugó una brillante partida y para sorpresa del mundo entero, el niño derrotó al campeón Capablanca Entonces el cubano le dijo Chico, por la forma como me has derrotado solo te digo que llegarás a campeón mundial muy pronto Y aquello fue una profecía El niño prodigio se llamaba Mikhail Botvinnik y pronto se convirtió en campeón de la Unión Soviética y después llegó a campeón del mundo en tres ocasiones Y su carrera brillante lo llevó a ser llamado Patriarca de la Escuela Soviética del Ajedrez Gracias a sus enseñanzas, el mundo le debe a Botvinnik el surgimiento de Karpov, Kasparov y otros genios del ajedrez soviético pero hubo una partida en la que Botvinnik no tuvo el mejor resultado y fue en el juego del ajedrez político Durante la época de Boris Yersin, equivocó personaje en muchos aspectos El mandatorio no le perdonó a Botvinnik su militancia en el Partido Comunista Siendo un hombre de más de 80 años, gloria e inteligencia del ajedrez soviético y mundial le fue retirada su pensión de jubilado Botvinnik había nacido un 17 de agosto de 1911 y hoy ya no está entre nosotros pero se convirtió en ejemplo y en noble recuerdo Hoy, 17 de agosto, en el día de su cumpleaños le deseamos que siga jugando a la única guerra noble a la única guerra de la cual se resucita más digno e inteligente que siga dando jaque mate a los mezquinos y a los dioses de la nada y del silencio ¡Suscríbete al canal!